Sí, muy contentos de estar acá, un día histórico y ya van a ver lo que se viene que está bueno. ¿Qué es la expectativa? ¿Sigue el suspenso? Por supuesto, cambiemos es, cambiemos. No van a desfrogar a tanta gente, me imagino. No, no vendríamos hasta acá. No, la verdad que muy contentos, un día histórico para poder compartirlo con mucha gente después de mucho tiempo de justamente no poder ser escuchado, no poder ser entendido y acá estamos. ¿Por qué decidió Pergamino venir a Nárquez? Porque para un montón de factores era un lugar, no se puede estar en todos lados. Lo importante de estas decisiones y esta medida era que no sea en una gran ciudad, que no sea en un maizal, en un lugar donde es importante y que significa todo para tanta gente. No tiene nada que ver solamente con el maíz, estas medidas son para todo el campo, toda la agroindustria, para la pesca, la fruta, todas las economías regionales, tiene que ver con todo. Hay que elegir un lugar y este era un lindo cultivo de maíz para verlo. El Ministerio de Agricultura, Guillermo Bernaudo, bueno, con mucha expectativa los productores van a dar buenas noticias. Sí, van a dar buenas noticias, ya lo va a anunciar el presidente, pero bueno, es cumplimiento de promesas de campaña, porque no eran promesas, sino que eran objetivos que se iban a cumplir y bueno, a menos de tres días hábiles de gobierno, Mauricio está tomando las decisiones que hacían falta para el sector, ¿no? Mucha rapidez, mucha rapidez para... Sí, no solamente estamos hablando de trigo, maíz o soja, estamos hablando también de todas las economías regionales, así que es el... ...y la puesta en marcha del campo, sino también fuente de trabajo para los trabajadores con salarios dignos, ¿no? Cumplimiento de la promesa también, ¿no?, que se hizo en campaña. ¿Cómo? Cumplimiento también de la promesa que se hizo en campaña. Sí, claro, estamos cumpliendo con todas las promesas que se hicieron. Mauricio es una persona que va a cumplir con todo lo que se ha comprometido, por lo menos estar en un país normal, ¿no? Para el trabajador rural, ¿qué se espera? Bueno, que se ponga el campo en marcha y mejorar la calidad de vida de todos los trabajadores, ¿no?